La noticia que nos llena de mucho orgullo, el trabajo de periodistas y camarógrafos de la familia del Corporativo 1112 y Radio Sonora fue reconocido por la institución de socorro Comandos de Salvamento. Las periodistas Marcela Rivera, Xiomara Galina y Alejandra Canales, también los camarógrafos Gerson López y Adalberto Cruz recibieron la medalla honor al mérito Tu Ángel Guardián 2015. Reconocimiento que Comandos de Salvamento entregó por divulgar las actividades de la institución de socorro. Es bastante fundamental los medios de comunicación ya que le informan a la población salvadoreña así como también de igual manera pues están previniendo, recordándole al pueblo salvadoreño todos los tipos de prevenciones. La actividad se realizó en el marco del Día Internacional del Voluntariado que se celebra cada 5 de diciembre. Con la medalla Tu Ángel Guardián fueron galardonados 64 socorristas y 28 comunicadores de medios escritos, radiales, televisivos y digitales. Comandos de Salvamento nació en 1961 siendo héroe anónimo. Actualmente su labor es muy reconocida. Comandos de Salvamento desde su nacimiento hace más de 50 años. Nació y permanece a través del tiempo precisamente de la voluntad de mujeres y hombres salvadoreños que ofrecemos realizar una tarea o un trabajo sin estar obligado a ello. El corporativo Canales 11 y 12 y Radio Sonora también ha servido de vínculo entre Comandos de Salvamento y la población. Bueno, antes que nada muy agradecido con Dios, con mi familia y sobre todo muy feliz por obtener este reconocimiento que sin duda es por la labor que uno desempeña y esto viene sin duda a ayudar a que uno mejore. Agradecido con Comandos de Salvamento por darnos este reconocimiento a todos los periodistas y camarógrafos ya que cada uno hace su labor para darle información a la población de lo que está aconteciendo en la última hora. Xiomara Galina, periodista de Radio Sonora, fue otra de nuestras galardonadas. Esto es parte de la bendición que el Señor nos da de poder servir y también por supuesto a mi familia que sin ella pues yo no sería nadie y no estaría sirviendo ni trabajando a través de esta empresa y ayudando a las personas que ven Canal 12, Canal 11, que escuchan Radio Sonora y que por medio de estos canales nosotros les podemos servir. Durante la actividad también se graduaron 40 socorristas especializados en rescate vertical. Para el corporativo Canales 11 y 12 y Radio Sonora, este reconocimiento representa un compromiso por continuar destacando la labor altruista en beneficio de la población. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco.